El martirio de San Maximiliano Colve es uno de los actos más conmovedores y significativos en la historia reciente de la iglesia. Pero, ¿qué hace que su sacrificio sea tan extraordinario y conmovedor? ¿Qué inspiró a este sacerdote franciscano a ofrecer su vida por un extraño en uno de los campos de concentración más temidos de la Segunda Guerra Mundial? Acompáñame a conocer la historia de San Maximiliano, el santo cuya devoción a la Virgen María le dio el valor de entregar su vida por otros y ser un testimonio del amor de Dios por el mundo entero. ¿Cómo pudo un sacerdote franciscano enfrentar las atrocidades de Auschwitz? ¿Qué detalles ocultos y conmovedores se revelan sobre los últimos días del santo antes de ser martirizado por el régimen? ¿Y qué enseñanzas nos dejó el santo para nuestra propia vida cristiana? Nunca pensé que mi historia se entrelazaría con la de un santo, ni que en las profundidades del infierno de Auschwitz encontraría un acto de amor tan puro que me marcaría para siempre. Mi nombre es Franciszek Gachovnitschek y mi vida, como tantas otras, se vio irrevocablemente cambiada por la Segunda Guerra Mundial y por el heroísmo de un hombre cuya valentía desafió las mismas sombras del terror. Recuerdo el día en que fui arrestado, arrastrado desde mi hogar, arrancado de mi familia y llevado al campo de concentración. Los días en Auschwitz eran interminables, llenos de desesperanza y sufrimiento. El frío calaba hasta los huesos, y la falta de comida y agua transformaba cada momento en una lucha por la supervivencia. Cada amanecer en el campo traía consigo una nueva ola de dolor, mientras la brutalidad de los guardias y la angustia de nuestros compañeros prisioneros nos sumergían en una oscuridad sin fin. Los barracones estaban saturados y el ambiente era tan opresivo que la desesperanza parecía palpable. La muerte estaba siempre cerca y la idea de un futuro mejor parecía una fantasía lejana. Los gritos de los que eran arrastrados hacia el tormento resonaban en la noche, y la constante vigilancia y maltrato nos sumergían en una profunda desesperación. Fue en medio de este caos que, un día fatídico, la noticia de una fuga de un prisionero nos arrastró a un castigo brutal. Diez de nosotros seríamos ejecutados. El terror se apoderó de mí al ver mi nombre en la lista. Mis pensamientos se volcaron hacia mi familia, hacia mi esposa e hijos, y una desesperación abrumadora me envolvía. En ese momento, cuando mi corazón estaba deshecho y mis pensamientos eran un torbellino de desesperanza, ocurrió algo inesperado. Un hombre se adelantó, un sacerdote que había llegado a Auschwitz como parte de nuestra cruel realidad. Su nombre era San Maximiliano Colbe. Sin dudarlo, Colbe ofreció su vida a cambio de la mía. Su decisión no sólo desafió la lógica, sino que iluminó el sombrío horizonte de nuestras vidas con un destello de esperanza y amor. Nunca olvidaré el momento en que Colbe hizo su oferta. Su valentía y generosidad fueron un faro en la oscuridad. A pesar de su propia situación, de su propio sufrimiento, él eligió sacrificarse por un hombre que no conocía, por mí. Este acto de altruismo desinteresado nos impactó a todos. En la celda de aislamiento donde fuimos confinados, Colbe se convirtió en una fuente de fortaleza y consuelo. Su fe era inquebrantable, y sus palabras de aliento nos ayudaron a soportar el tormento de la espera. Su sacrificio, que terminó con su vida en agosto de 1941, no sólo me permitió regresar a mi familia, sino que también me dejó una lección profunda sobre el amor y la dignidad humana. Colbe no murió en vano. Su acto de sacrificio nos enseñó a todos el verdadero significado del coraje y de la bondad en medio de la crueldad. Mi vida ha continuado después del campo de concentración, pero nunca he dejado de recordar el impacto de aquel hombre valiente. Cada día que pasa, mi agradecimiento hacia San Maximiliano Colbe crece. Su legado es una luz que ha guiado mi vida y me ha inspirado a vivir con un corazón lleno de amor y gratitud. Hoy, al recordar esos días oscuros y el sacrificio de Colbe, me doy cuenta de que su historia no es sólo un recuerdo de sufrimiento, sino una celebración del amor y la esperanza que trasciende las barreras de la vida y la muerte. Estoy eternamente agradecido a San Maximiliano Colbe, y su sacrificio sigue siendo una fuente de inspiración y fe en mi vida. Con gratitud y respeto, Franciszek Gashovnitschek. Querido oyente, la carta anterior es una representación de lo que podría haber expresado el prisionero cuya vida fue marcada para siempre cuando en su reemplazo se ofreció voluntariamente Maximiliano de Colbe. Muchos sobrevivientes de Auschwitz, incluidos prisioneros que compartieron el campo con San Maximiliano, han dado testimonios sobre su valentía y sacrificio. Estos testimonios fueron recopilados y publicados en libros y artículos sobre el santo. Vale la pena reflexionar sobre la vida de este santo, quien también ha sido reconocido por su gran amor y devoción hacia la Santísima Virgen María. ¿Qué inspiró a este sacerdote franciscano a ofrecer su vida por un extraño en uno de los campos de concentración más temidos de la Segunda Guerra Mundial? Tendremos que regresar a su juventud. Nació el 8 de enero de 1894 en una pequeña localidad en Polonia, en el seno de una familia católica devota. Su nombre de nacimiento era Raymond Colbe. Era el segundo de los cinco hijos de Julius y María Colbe. Desde temprana edad, Maximiliano mostró una inclinación hacia la vida religiosa y una profunda devoción a la Virgen María, influenciado por la fe de sus padres. En 1907, Maximiliano y su hermano Franciszek ingresaron al seminario franciscano en Lvo, actualmente el VIV, Ucrania. Fue en esta etapa de su vida cuando experimentó una visión que marcó profundamente su vocación. Vio a la Virgen María, quien le ofreció dos coronas, una blanca y otra roja, simbolizando la pureza y el martirio. Y le preguntó si estaba dispuesto a aceptar ambas. El santo aceptó, prometiendo vivir una vida de pureza y, si era necesario, sacrificar su vida por la fe. En 1910, Maximiliano tomó el hábito franciscano y adoptó el nombre de Maximiliano María. Fue ordenado sacerdote en 1918, tras completar sus estudios en Roma, donde obtuvo un doctorado en teología. Maximiliano Colbe se unió a la Orden de los Frailes Menores Conventuales, conocidos como franciscanos, y se dedicó a la promoción de la devoción a la Virgen María. Fundó la Milicia de la Inmaculada, un movimiento dedicado a la propagación del culto mariano y la lucha contra el pecado, y estableció un importante centro de publicación, el Monasterio de Niepokalano. El movimiento creció rápidamente, extendiendo su influencia en toda Polonia y más allá. De sus mejores recopilaciones y escritos hablaremos más adelante. La invasión nazi de Polonia en 1939 trajo consigo una feroz represión contra la Iglesia Católica y sus líderes. Colbe, debido a su actividad religiosa y sus publicaciones, se convirtió en un objetivo de los opresores. En 1941 fue arrestado por la Policía Secreta del Estado y enviado a Auschwitz, el campo de concentración más temido. ¿Qué detalles ocultos y conmovedores se revelan sobre los últimos días del santo antes de ser martirizado por el régimen? Se conoce por decenas de testimonios de otros presos, que allí continuó su labor de consuelo y apoyo espiritual para sus compañeros prisioneros, a pesar de las brutales condiciones del campo. En julio de 1941, tras la fuga de un prisionero, los opresores decidieron castigar a 10 prisioneros con la condena a muerte por hambre. Entre los condenados estaba Franciszek Gajounisek, un hombre polaco con esposa e hijos. Al escuchar los lamentos de Gajounisek, Maximiliano se ofreció para tomar su lugar. El santo y los otros nueve prisioneros fueron encerrados en una celda de aislamiento sin comida ni agua. Durante las semanas que pasaron en la celda, San Maximiliano, a pesar de estar debilitado, alentó y consoló a los otros prisioneros. San Maximiliano Colbe murió el 14 de agosto de 1941, después de haber soportado las condiciones extremas durante más de dos semanas. Su sacrificio fue un acto de amor y valentía inigualable. Por este motivo, fue beatificado el 17 de octubre de 1971 por el Papa Pablo VI, quien lo declaró mártir de la caridad. Su canonización se llevó a cabo el 10 de octubre de 1982 por el Papa Juan Pablo II, quien elogió su sacrificio y su devoción, destacando su vida como un ejemplo de amor verdadero y coraje. San Juan Pablo II también lo proclamó patrono de los prisioneros de guerra y de la milicia de la Inmaculada. El sacrificio de San Maximiliano Colbe ha dejado un impacto duradero en la iglesia y en el mundo. Su vida y su martirio siguen inspirando a muchas personas, y su legado se celebra en numerosas partes del mundo. La historia del santo es un testimonio conmovedor de cómo el amor y la fe pueden superar incluso el sufrimiento más extremo. Su vida también ha sido objeto de numerosos libros, documentales y estudios que exploran su espiritualidad, su obra y su sacrificio. Su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que enfrentan adversidades y buscan vivir una vida de amor y devoción. San Maximiliano Colbe es recordado no solo por su valentía y sacrificio, sino también por su profunda dedicación a la Virgen María y su incansable trabajo para promover el mensaje del Evangelio. ¿Qué enseñanzas nos dejó el santo para nuestra propia vida cristiana? A continuación, analizaremos una de las cartas de San Maximiliano María Colbe. Finalmente, extenderemos una oración al santo pidiendo su valiosa intercesión. Estimados hermanos, yo, Maximiliano, escribo las siguientes palabras para ser extendidas al mundo entero. En la actualidad, enfrentamos una preocupante epidemia de indiferencia que afecta tanto a laicos como a religiosos, aunque de maneras distintas. Sin embargo, a pesar de nuestra incapacidad como seres limitados para ofrecer a Dios la gloria que realmente merece, debemos esforzarnos por contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a su glorificación. La verdadera gloria de Dios se manifiesta en la salvación de las almas que Cristo redimió con el sacrificio de su muerte en la cruz. El ideal más elevado de nuestra vida apostólica debe ser la salvación y la santificación perfecta del mayor número de almas. Dios, en su infinita sabiduría y omnisciencia, conoce mejor que nosotros el camino para otorgarle la mayor gloria posible y para guiar a las almas hacia la santidad. La manera en que Dios nos revela su voluntad es a través de sus representantes en la tierra. La obediencia a estos representantes es el medio seguro para conocer y cumplir la voluntad divina. Aunque los superiores pueden cometer errores, nuestra obediencia sincera asegura que actuemos correctamente, salvo en el caso de que una orden claramente vaya en contra de la ley moral, en cuyo caso el superior no estaría actuando como representante de Dios. Dios, el infinito, infalible, santísimo y misericordioso, es nuestro Señor, Creador y Padre. Todo lo que no es Él solo tiene valor en la medida en que se refiere a Él, el Creador y Redentor de todo. A través de sus representantes en la tierra, Dios nos revela su voluntad admirable, nos atrae hacia Él y busca unir a la mayor cantidad de almas posibles de la forma más íntima y personal. Querido hermano, reflexiona sobre la grandeza de nuestra dignidad, que es un regalo de la misericordia de Dios. A través de la obediencia, superamos nuestra pequeñez y actuamos conforme a la voluntad divina. Al alinearnos con la voluntad de Dios, que ninguna criatura puede resistir, nos convertimos en más fuertes que todas ellas. Este es nuestro verdadero poder y grandeza. La obediencia no solo nos fortalece, sino que también nos confiere un poder infinito. Este es el camino de la sabiduría y la prudencia, el modo de rendir a Dios la mayor gloria posible. Si existiera un camino mejor, Jesús nos lo habría mostrado con sus palabras y su vida. Los 30 años de vida oculta de Jesús se describen en las Escrituras como un tiempo de sumisión. Asimismo, en toda su vida, Jesús cumplió la voluntad del Padre. Amemos sin límites a nuestro buen Padre y nuestro amor se manifestará a través de la obediencia, especialmente cuando se nos pide sacrificar nuestra propia voluntad. El Crucifijo es el libro más auténtico y profundo para aprender sobre este amor. Además, la Inmaculada nos facilita obtener este amor de Dios, ya que ella ha sido confiada con la economía de la misericordia. La voluntad de María es, sin duda, la voluntad de Dios. Al consagrarnos a ella, nos convertimos en instrumentos de la divina misericordia en sus manos. Sigamos a María y dejémonos guiar por ella. Bajo su dirección, encontraremos tranquilidad y seguridad, ya que ella se encargará de todas nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales y nos ayudará a superar las dificultades y angustias. La Carta de San Maximiliano Colve ofrece una perspectiva valiosa sobre la vida cristiana y el camino hacia la santidad. Nos recuerda que, aunque somos seres limitados e imperfectos, nuestra capacidad para glorificar a Dios no está condicionada por nuestras limitaciones, sino por nuestra disposición a vivir según su voluntad y a seguir su ejemplo de sacrificio. La obediencia a la voluntad divina, según el santo, es el camino hacia una vida de verdadera grandeza espiritual. Esta obediencia no se limita a seguir reglas o mandatos externos, sino que implica una profunda identificación con la voluntad de Dios, un compromiso interior que transforma nuestra relación con Él y con los demás. La referencia a la Virgen María y la obediencia a ella como medio para conocer y cumplir la voluntad divina ofrece una rica fuente de reflexión para los cristianos. María, en su papel como madre y mediadora, no sólo guía a los fieles hacia una mayor unión con Dios, sino que también proporciona un modelo de cómo vivir la obediencia con amor y confianza. En otros de sus escritos, San Maximiliano reflexiona sobre la Santísima Virgen de la siguiente manera. Ella es sólo madre de misericordia, por ende se apresura a acudir, aunque no sea de ninguna manera invocada allí donde se manifiesta de manera más grave la miseria de las almas. Jesús fue el primero en honrarla como a su madre, actuando el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Deuteronomio 5.16. Y por eso nosotros debemos imitarlo también en esto. Esto destaca dos aspectos profundos y complementarios de la devoción a la Virgen María, su papel como madre de misericordia y la obligación de honrarla siguiendo el ejemplo de Jesús. María, en su infinita compasión, se apresura a acudir a donde más se necesita su intercesión, incluso cuando no es explícitamente invocada. Su amor y misericordia se manifiestan especialmente en los momentos más graves de la miseria espiritual, recordándonos que no estamos solos en nuestras aficiones y que su presencia materna está siempre dispuesta a ofrecernos consuelo y ayuda. Al reflexionar sobre la actitud de Jesús hacia María, quien la honró y la reconoció como su madre, somos invitados a imitar su respeto y devoción. El mandamiento de honrar a nuestros padres se extiende a nuestra relación con la Virgen María, reconociendo su rol especial y sagrado en nuestra vida espiritual. En seguir el ejemplo de Jesús, aprendemos a valorar y amar a María como ella nos ama, permitiéndonos crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Llegando al final de esta reflexión, es necesario extender una oración al santo pidiendo su valiosa intercesión. O San Maximiliano Colve, valiente testigo de la fe y mártir del amor, te invocamos con confianza el día de hoy. Tu entrega total por Cristo y tus sacrificios son ejemplos vivos de amor y valentía. Por tu intercesión ayúdanos a vivir nuestra fe con la misma entrega y ardor que tú mostraste. Ayúdanos a seguir tu ejemplo de obediencia y fidelidad, especialmente en los momentos de dificultad y prueba. Fortalécenos en nuestro compromiso de glorificar a Dios en todas nuestras acciones y decisiones y ayúdanos a ser instrumentos de su amor y misericordia en el mundo. Te pedimos, San Maximiliano, que intercedas por nosotros para que podamos dedicar nuestras vidas a la salvación de las almas, como tú lo hiciste. Confiamos en que nuestras oraciones serán escuchadas y que seremos fortalecidos en nuestra fe y en nuestro camino hacia la santidad. Amén.